Celebra la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, la Iglesia Verdadera, la Eucaristía del segundo domingo dentro del tiempo de Navidad. En otros lugares están celebrando la Epifanía y está bien. Nuestra Iglesia por tradición celebra la Epifanía el día 6 de enero, no importa el día de la semana que caiga. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo de Navidad. Y lo que la Iglesia quiere es que volvamos al principio, al origen, a la Génesis. Eso lo ha hecho día por día en cada una de las grandes fiestas que hemos celebrado. Es un tiempo muy corto, lleno de grandes fiestas y solemnidades. Fíjense en la primera lectura de hoy tomada del libro del Eclesiástico. Es interesante cómo comienza diciendo que la sabiduría se alaba a sí misma. En un principio, cuando el autor bíblico escribe, es bien posible que no esté pensando en la persona de Jesús. Una vez, cuando la Iglesia retoma la lectura y lo lee a la luz de la persona de Cristo, sabe que en fin de cuentas es revelación. Y se nos revela la persona de Jesús. Cuando en el antiguo se hablaba de sabiduría, no se refería a un hombre con harto conocimiento, que sabía mucho de todo. No era eso realmente, aunque eso era parte. Se refería a la santidad, a un hombre que es santo, que vive la presencia del Señor con rectitud, con disciplina, y que se le nota esa vivencia de la fe en su vida. Por lo tanto, hace referencia a la sabiduría, como todo don y dádiva que todo hombre debe buscar hasta conseguirlo, porque al final esa es la única vocación a la que todos hemos sido llamados. Sean santos como mi Padre del Cielo es santo. Y los unos eligen el camino de la santidad en el sacramento del matrimonio. Y se casan el uno con el otro, frente a Dios, y con Dios en el centro, y hasta que la muerte los separe, para procrear hijos y educar esos hijos para Dios, para poblar la tierra y llenar la iglesia de almas santas. Pero al final, los dos se casaron con un propósito, hacerse santos, santificarse en la vía del matrimonio, y traer hijos al mundo para que sean santos. Otros decidieron hacerse santos en la soltería, en la vida como solteros, para santificar sus profesiones y su vida, su quehacer. No se juntan ni se casan con nadie, y entienden que su cuerpo está hecho no para la concupiscencia, sino para alabar, bendecir y glorificar a Dios, y que es la vasija de barro que contiene un gran tesoro, el tesoro de la gracia, de la presencia de Dios siempre en su vida. Y otros eligieron como camino de santidad la vida consagrada, se separan completamente para Dios, le entregan su vida y su obediencia a la iglesia misma, la iglesia que Dios ha fundado, y a través de su consagración vivir para el altar, alcanzar la santidad. No importa la vocación, la profesión o el oficio que tú tengas en este mundo, todo tienes que hacerlo por el reino de los cielos. Ser santo para alcanzar la santidad y la salvación, y alcanzando santidad y salvación, ser lo que eres, heredero del reino de los cielos. La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo, sobre la boca, abre la boca en la asamblea del Altísimo, y se gloría delante de sus potestades. Leemos esto y tenemos que pensar por obligación en lo que repetimos casi todos los días, durante estos tiempos de fiestas especiales. Jesús es la palabra que se encarna. Jesús es la palabra que se encarna. Juan es la voz que grita esa palabra, y tú eres el eco de esa voz. Pues a ti desde la sabiduría, transformada en santidad, te compete ser testigo, dar testimonio de la palabra recibida. Pero la palabra que tú recibiste no es una cosa, es una persona de doble naturaleza, es el Cristo de la gloria, Dios y hombre verdadero. El que hacer de toda tu vida es hacer alarde de tu sabiduría, de tu santidad, de que eres el hijo amado de Dios, y que como premio tienes el reino de los cielos. Luego comienza la palabra definirse, y parecería mucho más que habla de Jesús. Porque el creador del universo me ordenó, el creador estableció en mí su morada. Habita en Jacob, sé Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos me creó, y no cesaré jamás. Es el Cristo de la gloria, engendrado, cierto, dice el credo, no creado, está bien. Pero desde siempre y para siempre, en la santa morada, en la presencia, ofrecí culto, y en Sion me establecí. Si quitas de ahí la palabra Sion, y colocas allí tu nombre, sabrías que Él quiere establecerse en tu corazón. Decimos siempre, en tu historia, en tu vida, y desde ahí quieres regir el resto de tu existencia. Ojalá que tu vida también sea un cántico de alabanza al Rey, y con tu santidad puedas proclamar sin hablar, que Jesús es el Señor, Dios de cielo y tierra, y que si crees y sigues su palabra, hay para ti promesa de salvación. El Salmo responsorial no hace otra cosa que poner en evidencia lo que dice la primera lectura. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. San Pablo nos regala una segunda lectura de la carta a los Efesios, que sería como el centro de la liturgia de hoy, porque este evangelio ya lo hemos leído varias veces, y de hecho lo volveremos a leer otras veces durante el año. Por lo tanto, como que la segunda lectura tiene un peso mayor, fíjense que ya hemos visto varios cánticos, ¿se acuerdan? Vimos el cántico de Simeón, por ejemplo, el cántico de María, vimos el de Zacarías, hemos visto varios cánticos, el de Ana en el Antiguo Testamento, varios cánticos. Sin embargo, esto no es un cántico. Tampoco es una poesía como las que nos tiene acostumbrado Isaías en algunos de sus relatos, no es poesía. Esto es una oración que broma del corazón de Pablo, pero recogido en la vida misma del pueblo. Entonces, es una oración del pueblo para con su Dios. Una oración que empieza como debería comenzar todo tipo de oración. Bendito sea Dios, alabado sea tu santo nombre, la gloria y el poder te pertenecen, tú eres el único Dios y cosas por el estilo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que te hace a ti, hijo de Dios, es que eres hermano de ese Cristo, del cual Dios sí es padre de verdad, y tú y yo hijos por adopción. Entonces, cuando alabamos y bendecimos y glorificamos a ese Dios, y queremos pedirle algún favor, o rendirle algún tipo de culto, pleitesía, lo primero es reconocerlo como padre de nuestro hermano mayor, padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si el Dios de la gloria, de alguna manera, nos ha bendecido, es en la persona de Cristo. Y lo hizo, dice la palabra, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Dios no escatimó en gastos a la hora de querer salvarte. Al punto que nos atrevemos a decir, tú tienes un alma salva, un alma ya lavada en la sangre del Cordero, con promesa de salvación. Pero tú tienes una libertad, tienes una voluntad, tienes una inteligencia, tú fuiste equipado con eso y más, para que tomes tus propias decisiones. Y en la toma de decisiones, te queda como privilegio decir, sí, creo en ese Dios, y alabo y bendigo su nombre por la eternidad, y quiero ser merecedor de esa promesa de salvación. Oh, la luz vino al mundo, y el mundo la rechazó, como reza el Evangelio de hoy. Puedes rechazar, si quieres, la oferta de salvación que Dios te hace. Y vivir en este mundo, y pasarla muy bien, y gozar muchísimo, y tener riquezas, y no sé cuántas cosas más. Pero al final, y viviendo de espaldas a Dios, aunque tengamos todo eso y más, no veremos el rostro de Dios. No viviremos para la eternidad, porque libre y voluntariamente, y utilizando las facultades que el mismo Dios nos dio, para que nos salváramos, las usamos para condenarnos. Y nos convertimos en los pequeños dioses de nuestra vida, y encima le fastidiamos la vida a los demás, con nuestros complejos de superioridad, y nuestras ignorancias. Él nos eligió, pero lo hizo en la persona de Cristo. Por lo tanto, nos eligió para que fuéramos otros Cristos. Decimos siempre, pasando por el mundo, tal como Él pasó. Y lo hizo antes de crear el mundo, y esa frase me encanta, hermano, ¿sabes lo que dice ahí? Que Dios te pensó desde siempre. Que Dios te amó desde siempre. Que te ama hoy y ahora, en este momento. Que te amará para la eternidad y por siempre. Y aunque ardas en las llamas del infierno, por no querer haber aceptado su plan de salvación, Él te seguirá amando igual. Solo que uno se preguntaría, ¿para qué quiero el amor de Dios ardiendo, en las llamas del infierno? Para que fuésemos santos. Y esa es la clave de toda la liturgia de hoy. Que seamos santos, que seamos irreprochables, ante Él por el amor. Porque Él, para eso fue, que nos predestinó, en la persona de Cristo. Y lo hizo por pura iniciativa suya. O sea, sin ningún mérito de nuestra parte. Para que no seamos soberbios, orgullosos, prepotentes, arrogantes, actanciosos. Para que estemos en humildad, y en mansedumbre. Y nos dejemos llevar y guiar por la palabra viva de Dios. Porque al final, la clave de su iniciativa es, que seamos hijos suyos. Otra vez, eres libre, tienes dos alternativas. Si quieres, puedes vivir como el hijo de la luz, y alcanzar salvación. Si quieres, puedes vivir como el hijo de la mentira. La palabra diablo, entre otras cosas, significa, padre de la mentira. Si quieres, puedes vivir como hijo de la mentira, como hijo de las tinieblas. Y otra vez, no alcanzar salvación. Porque al final, la gloria de Dios, nos es dada, por pura gracia. Ese Dios, que nos ha amado, de forma tan generosa, y nos ha querido en su hijo, para que todo, todo redunde en alabanza suya. Por eso siempre decimos lo mismo. Al final, todo tiene que ser recapitulado en Cristo. De Cristo lo hemos recibido, a Cristo tenemos que devolvérselo. Toda nuestra vida tiene que redundar en alabanza suya. Todo tiene que ser recapitulado en la persona de Cristo. Esa lectura tienes que leerla en casa, releerla. Es una oración, conviértela, una oración, apréndetela de memoria. Rézala todos los días, y con ella consagra a toda tu familia al Señor. El Evangelio, no tenemos que verlo. Ha sido visto todos los días anteriores. Pero cabría una pregunta que hacernos. ¿Qué hacemos con el silencio de Dios? Porque Dios parece haberse callado. Tantos problemas, tantas dificultades, tanta pandemia, tantos terremotos, tantos huracanes, tantas inundaciones, tanto odio, tanto rencor, tantas muertes en las calles, tanta porquería. Dios parece haberse callado. Dios nunca se calla, nunca se silencia. Es que Él habló de una vez y para siempre. Es que Él se te reveló de una vez. Es que Él ya te dijo todo lo que tienes que saber. ¿Quieres saber de verdad lo que Dios quiere decirte? Vuelve a la palabra. Léela en casa, escudriñala en familia. Pide a Dios que te hable a través de cada uno de tus versos, y verás todo lo que tiene que decirte, y lo de siempre. ¿Cómo preguntarle a Dios, Señor, ¿qué estás haciendo para que acabe esta pandemia? ¿Ustedes saben cuál es la respuesta de Dios ante eso? Hijo mío, yo hice lo mejor que podía hacer. Hice lo más grande que podía hacer. Yo te hice a ti. A ti te toca cuidarte, protegerte, proteger a los tuyos, usar tu sabiduría, en santidad y en sabiduría, para que esta pandemia se retenga. Te toca a ti. Yo te hice a ti. Y antes de hacerte a ti, yo hice a mi propio hijo. Yo le di a la humanidad lo mejor que yo tenía a mi propio hijo. Tú decides si te lavas en la sangre de ese Cristo creyendo en su palabra, o si viviendo de espaldas a él, te expones a todas las porquerías que este mundo ofrece. Eso es decisión tuya y personal. Dios no se silencia nunca. Él habló de una vez y para siempre. Él te sigue hablando a través de su palabra y a través de sus profetas. Él te lo dijo en la palabra. Ahí tienes a tus profetas. Escúchalos. Siguiendo la palabra de Dios y guiándonos por el mensaje de amor que nos tiene, pidamos al Señor, restáuranos, oh Dios, que brille tu rostro y nos salve. Libéranos, Señor, de nosotros mismos. Arráncanos del corazón todo esto que tenemos ahí, que es un obstáculo para seguirte, porque estando demasiado llenos de nosotros mismos, no podemos encontrarnos contigo. Vacíanos de los siete pecados capitales. Nútranos con las virtudes capitales, teologales y cardinales y enséñanos a vivir en paz, en santidad, hasta que podamos decir con todas las letras, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.